Hola, soy el profesor Pérez. Gracias por visitarnos. Bien, Carlitos, manos a la obra. Aquí encuentra el área y el perímetro de la siguiente figura. Primero, encontremos su perímetro. Recuerda, perímetro es la suma de la longitud de cada uno de los lados de una figura plana. Sumemos los lados en cualquier orden. Empecemos por este. 16 pulgadas más 12 pulgadas más 11 pulgadas más 13 pulgadas. Carlitos, ¿cuál es la suma de todos los lados? 52 pulgadas. Muy bien. No olvides indicar las unidades y encerrar en un círculo o un recuadro tu respuesta. Bien, Carlitos, ahora encontremos el área de la figura. Vamos, no temas. Primero, recordemos que la longitud de este lado es 16 pulgadas. Tracemos una línea perpendicular aquí para formar un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a encontrar el área del rectángulo y el área del triángulo rectángulo. Primero, sumarlas y luego obtener el área total de la figura. Bueno, Carlitos, tenemos 11 pulgadas aquí, es decir, 11 pulgadas acá. Bien, encontremos la longitud del lado desconocido, la cual es igual a la longitud de la base del triángulo rectángulo. Pero, 16 pulgadas y 11 pulgadas, Carlitos, ¿cuál es la longitud del lado desconocido? 5 pulgadas. 5 pulgadas, correcto. Pues 11 pulgadas más 5 pulgadas es igual a 16 pulgadas. Ahora, la altura del triángulo rectángulo es igual a la longitud de este lado del rectángulo. Por lo tanto, la altura del rectángulo es 12 pulgadas. Encontremos el área del rectángulo. Recuerda, el área de un rectángulo es igual al producto de la base por la altura. Es decir, nuestro rectángulo tiene 11 pulgadas de base y 12 pulgadas de altura. Carlitos, ¿cuánto es 11 por 12? 132. Correcto. El área de un rectángulo es 132 pulgadas. Ese es el área del rectángulo. Recuerda que las unidades para el área de la figura de nuestro ejemplo se expresan en pulgadas cuadradas, pues área es una medida de superficie. Bien, Carlitos, para el triángulo rectángulo. El área del triángulo es igual a la mitad de la base por la altura. La mitad de la base es 5 pulgadas y la altura es 12 pulgadas. Por lo tanto, para calcular la mitad de 5 por 12, primero multiplicamos 5 por 12, que es 60. Luego, la mitad de 60 es 30. No olvides que las unidades se expresan en pulgadas cuadradas. Ahora, para encontrar el área total de la figura, sumamos el área de las dos figuras. Carlitos, ¿cuál es el número? 162. Correcto. Muy bien. ¡Nos veremos pronto!